Bien, abrimos este bloque con información del ámbito deportivo, saludamos nuevamente a Belén. Exactamente Carla, para ver de qué plan de fin de semana, si no hicieron nada hoy por el Día de los Enamorados, ¿qué pueden hacer ir a ver Turismo Carretera a Viedma? Porque abre el calendario de la temporada 2017 y qué mejor que poder participar de un sorteo que tenemos en nuestra dirección de Face, en este estadio, en este escenario mejor dicho, en este autódromo se va a llevar adelante una nueva edición del Turismo Carretera, llega a nuestra provincia, abre el calendario y nosotros tenemos 5 pares de entradas para participar. ¿Cómo hacen? Noticias 10 en Facebook, ahí ya está puesto en nuestro Facebook, apenas ingresan a nuestra página, bueno, está puesto el concurso, dejan sus datos y mañana vamos a estar conociendo a los ganadores, así pueden pasar por la oficina de Viedma a llevarse los 5 pares de entradas para este Turismo Carretera. Pero también vamos a hablar de deportes, vamos a estar repasando lo que sucedió durante todo el fin de semana en cuanto al básquet se refiere y hablando de básquet tenemos que hablar de Atenas, de Carmen de Patagones y también de Deportivo Viedma, el mismo rival para los dos en esta nueva fecha del Torneo Nacional de Ascenso. Pero primero, mientras compartimos imágenes de lo que sucedió en el Carmelo Tripo de Icalá con esta gran victoria de Atenas de Carmen de Patagones que por el Torneo Nacional de Ascenso de Básquet se iba a quedar con su partido 81 a 67 frente a Parque Sur. Parque Sur que anoche volvió a jugar pero en el escenario de enfrente, donde en la cancha del Deportivo Viedma también el local, el equipo regional, el equipo de la capital provincial ganó su encuentro, su partido y lo derrotó por 96 a 73. La verdad que ha sido un fin de semana fantástico para el básquet regional en el Torneo Nacional de Ascenso. Los dos equipos, los dos representantes de la comarca de Viedma, Carmen de Patagones, lograron ganar sus partidos. Y también hablamos de volei, pero en este caso hablamos del equipo de gigantes, del equipo neuquino que consiguió un triunfo importantísimo en Buenos Aires en el partido de 3 de febrero y frente al local. Por 3 a 2 en la cuenta final en Zed. Es durísimo el encuentro que se quedara en manos finalmente del equipo que dirige técnicamente Camilo Soto. Los neuquinos que marchan en esta Liga Nacional, recordemos que es la máxima categoría del volei argentino y tenemos un representante por otra parte y por la Liga. A 2, hay que decir que Defensores de Viedma no pudo este fin de semana en su visita también a la provincia de Buenos Aires. Pero los gigantes se trajeron un triunfo importantísimo triunfo que lo deposita, en cuanto a la tabla de posiciones se refiere de la siguiente manera. ¿Quién manda? Y manda Bolívar. El equipo nacional que es uno de los mejores que tiene nuestro país tiene 43. UPCN San Juan 41 al igual que Lomas, Ciudad 39, Obras 32, Los Gigantes aparecen. Con 18 partidos jugados, 11 ganados, 7 perdidos, 29 puntos. Para el equipo neuquino cierran la tabla de posiciones Alianza, Jesús María y River Plate.